La anorexia y la bulimia son enfermedades psiquiátricas graves que afectan a un 6% de la población joven. Una de cada 200 adolescentes las padece. Me pensaba que con el peso se arreglaría todo, que era, no sé, un comodín como para ser feliz. Mi vida se basaba en contar cada caloría que ingería y quemarlas con deporte. Con deporte compulsivo a todas horas. Y cuando lleva dos semanas dentro, me dejan ir a verla y me dice, papá, sácame de aquí. Ese fue muy duro. Es cuando le dices que no puede salir, que se ha de quedar ahí. Pero los trastornos alimentarios no son exclusivos de la edad adolescente. Una cuarta parte de quienes los desarrollan se convierten en enfermos crónicos. Es decir, que arrastran la enfermedad el resto de su vida. Esta situación, prolongada en el tiempo, es devastadora para los pacientes y sus familias. Veía que me estaba muriendo y no era capaz de ponerme nada en la boca. Y luego la tuvieron que tener en una habitación sola, atada, porque se sacaban las ondas. Es la enfermedad mental con mayor índice de mortalidad, por las complicaciones derivadas y también por el alto índice de suicidios. Yo he ingresado aquí voluntariamente, pero he ingresado, también lo digo, soy consciente porque sabía que me moría. La forma de pedir ayuda en estos casos fue en mi primera crisis, fue intentar suicidarme. No hace falta suicidarme, ¿sabes? O sea, dejas de comer y ya. El peso de la vida. La próxima semana en Documentos TV.